A ver. Voy a ver si les puedo compartir ahorita el libro de sociales en la página 132. Y si no podemos con el libro, igual usted va a ir resaltando lo que yo le vaya diciendo, ¿no? Este me fue mi librito. A ver, aquí está el libro. Vaya que se demora. Bueno, mientras tanto seguimos en el tercer párrafo. Dice, se llama actividades del sector primario porque son el inicio de toda cadena de producción. Hasta esa palabra. Son el inicio de toda cadena de producción. Está en el tercer párrafo. Cristian, ¿sí estás resaltando? ¿Qué página dice? 132. Tercer párrafo que dice, se llama actividades del sector primario porque son el inicio de toda cadena de producción. Abajito en el gráfico. Ayúdame con la lectura del gráfico, por favor, Santiago. Ayúdame con la lectura de este gráfico de aquí. Las actividades productivas del sector primario han motivado grandes avances tecnológicas. Una muestra de ellos son los sistemas de riego para las producciones agrícolas. Ya. Cuando dice tecnológicas, usted no siempre tiene que hacerse de cuenta que son computadoras, celulares. No. Tecnología es todo lo que sirve para el avance. Por ejemplo, miren, estos canales de riego, cuando son grandes plantaciones, son muy efectivos porque todo el día pasan regándose las plantillas. Todo el día. Entonces, esto es tecnología. Eso es tecnología. Vamos más abajito a resaltar donde dice, en su relación intervienen labor, perdón, en su realización intervienen labores que requieren de mucho esfuerzo físico y mental. Más abajito. Por otra parte, la madera como materia prima es el resultado de trabajos físicos fuertes y la minería es uno de los trabajos más riesgosos. Lamentablemente, el trabajo en estos sectores, además de estar mal remunerado, apenas es percibido por el consumidor en el producto final. ¿Qué quiere decir con este paro? Que este sector es uno de los sectores de más riesgo y de más cansancio físico, trae más enfermedades, porque, por ejemplo, aquí los agricultores intervienen directamente. Entonces, es un trabajo muy pesado, incluso en la minería también un trabajo de riesgo. El sector primario, a pesar de que es un trabajo de riesgo, no es bien pagado, no se les paga bien. Cuando se van al mercado y compran por ahí una libra de corvina, siempre están pidiendo rebajos. O sea, no ven, no hacemos conciencia de todo el trabajo y el esfuerzo que hubo para esto que hay. Entonces, eso también tenemos nosotros que ser conscientes, ¿no? Igual en la agricultura, las personas pasan todo el día en el campo, en la siembra, a sol y a sol, están ahí constantemente. El trabajo es muy duro y, sin embargo, cuando compramos una roba de papas, pedimos rebaja. Entonces, en esto al menos no deberíamos pedir rebaja, deberíamos reconocer el trabajo que es de ellos. Es muy duro. Ya, ustedes le han escuchado, por ejemplo, a Lady, que el otro día dijo que incluso a las 3 de la mañana se levante. Entonces, si ven, es un trabajo muy pesadísimo. Entonces, aquí vamos a resaltar donde dice, las actividades del sector primario son agricultura, abajito, apicultura, acuicultura, silvicultura, caza, pesca, minería. Bien, ya, más abajo. Al ser dependientes de factores naturales, estos productos son susceptibles de pérdidas frente a sequías, inundaciones, plagas y enfermedades de los animales. Quien quita que cualquier rato cae una granizada y acaba con las siembras de las papas, del maíz. Entonces, también con los animales, el ganado también a veces entra, se enferma. Hasta baja de leche en las batas y les da fiebre de leche. Claro, exactamente. Entonces, las leches también se enferman y hay escasez de la leche por ese motivo. Entonces, todo eso tiene que afrontar el sector primario. Y también como algunas enfermedades en los animales que afectan a la carne principalmente, ¿sí ha oído de la enfermedad de las vacas locas? Claro, sí, muy bien. Y también hay enfermedades hasta en el ganado porcino, en los chanchos. En ellos también hay enfermedades. La gripe porcina creo que es. Y se pierde toda esta cantidad. Cuando pasa esto con el ganado, se pierde todo eso. Y también nos afectamos nosotros, ya que en 2001, cuando inició a brotar la enfermedad de las vacas locas en España, varios se vieron afectados por el consumir de las, por consumir la carne de las vacas afectadas. Sí, exactamente. Eso es, eso es verdad. Entonces, por eso, esa gran parte ya se pierde, por ejemplo. No solamente pierde el dueño, sino pierde también el que consume porque se ve afectado con enfermedades. Le hace mal a la persona. Ya, aquí vamos a poner en actividades del sector primario. Minería o cielo abierto se llama. Resalten esta palabrita. Solo lo más importante porque hay que hacer un organizador pequeño. Minería o cielo abierto, daños en la superficie de la tierra, hasta ahí. Y del otro lado, contaminación de aguas. Daños en la superficie de la tierra y contaminación de aguas. Abajito. Monocultivo. Al lado, donde dice erosión y degradación del suelo. Hasta ahí. Y al ladito, donde dice plagas. Plagas. Vamos al siguiente. Deforestación. Al lado, donde dice modificación de vida silvestre. Y al lado, sequías. Y por último, introducción de especies. Vamos a resaltar donde dice cambio en las dinámicas y ciclos de vida. Y al ladito, pérdida de procesos simbióticos. Pérdida de procesos simbióticos. Arriba. Ayúdame aquí, por favor, con la lectura. Ayúdame. A ver. Déjame ver. Señor Campo Verde. Ayúdeme aquí,cito, con la lectura donde dice la trucha. Señor Campo Verde, no está. Señorita Minaya, por favor, ayúdeme con la lectura. Señorita Minaya también está ausente. Bueno, parece que solo dejan prendiendo y se va. Creo que a desayunar. Ayúdame, Matías Piedra. La trucha es un ejemplo de especie introducida que causa daños en la vida acuífera. Acuífera local. Es una especie introducida, dice. Causa daño. Ya, entonces, ahora sí con esto nos saltamos, por favor, a la siguiente hojita. Nos pasamos a la siguiente hojita. Y ahí está un organizador gráfico el cual nosotros tenemos que hacer. Justo nos vamos a la página de... Ayúdame. A ver, nos vamos a ir a la página del organizador. En la parte de arriba dice, realiza un cuadro en el que expliques qué es el sector primario del economía. Así que aquí lo vamos a hacer sencillamente, casi copiando lo que nosotros acabamos de resaltar en la página anterior, ¿no? Ahí usted tiene espacio, pero usted sí que lo va a hacer con letra más pequeñita, más platita. Así es que déjeme ver si puedo yo también trabajar juntamente con ustedes para todos hacer. Entonces, aquí primerito usted va a poner sector primario. Sector primario. Ya. Pero ustedes en cuadritos, por favor, ¿sí? Pónganlo en un cuadrito ahí, sector primario. Acá abajito. Vamos a poner... Todas las que están acá. Minería, monocultivo, deforestación, introducción de especies. Por el primer, minería. No. Ojaladito. Monocultivo. No. Al lado. Deforestación. No sea tráceo si no le toca hacer a usted solo, ¿no? deforestación y por último introducción de especies usted lo hace en cuadros vuelvo a repetir a usted si le alcanza a ver, ayúdame solamente con la partecita de minería por favor Abigail solamente lo que resaltamos de minería ¿me escucha profe? sí ya impacto directo daños en la superficie de la tierra consecuencias ambientales contaminación de los aguas ya listo entonces solamente eso vamos a poner aquí vamos a poner daños en la superficie de la tierra contaminación de agua daños en la superficie de la tierra y ahí y abajito contaminación de aguas contaminación de agua lo mismo vamos a hacer en el segundo monocultivo ayúdame por favor con la lectura Darlene Minaya de lo que es monocultivo lo que resaltamos definitivamente se puede la clase a ver Miguel Merino ¿qué resaltamos de monocultivo? ayúdame con esa partecita donde dice erosión ¿qué más? ¿resaltaste Miguel? parece que no has resaltado dos hasta ahí ya cuento dos que no están trabajando a ver Nicolás ¿qué fue lo que resaltamos en impacto directo de monocultivo? erosión y degradación del suelo ya ¿qué más? al ladito plagas ya solo eso gracias vamos a poner aquí entonces erosión y degradación del suelo plagas nada más erosión y degradación del suelo abajo plagas pondré las tildes por favor chicos ya saben que aquí erosión es con tilde ¿no? vamos al tercero ayúdame por favor con lo que resaltamos ahí solo con lo que está resaltado ayúdame Arianna deforestación que no más modificación de vida silvestre ya ¿qué más? sequías parece que tu micrófono está un poquito mal por favor Arianna tienes que hacerle ver a tu micrófono ya erosión de vida silvestre y sequías ya eso vamos a poner ahí abajo sequías ya y el último vuelvo a repetir que usted eso tiene que poner en cuadritos solo yo estoy poniendo así pero usted lo hace en cuadritos ya el último que dice introducción de especies ayúdame por favor con la lectura déjame ver Karin ayúdame con la lectura de introducción de especies lo que resaltamos cambian las dinámicas y ciclos de vida y pérdida de procesos simbióticos entonces le ponemos solo eso cambio en las dinámicas del ciclo de la vida cambio en las dinámicas del ciclo de la vida el ciclo de la vida cambio a ver ya puse mal cambio en las dinámicas ya del ciclo de la vida punto eso va ahí paso viendo quien lo está haciendo Martín ¿trabajaste? si profe segurísimo déjame ver nomás tu librito ya eso que tiene que está a ver ya haz el último cuadrito Ismael ¿trabajaste? sí quiero ver no que me diga sí ya apúrese copiando esa partecita mientras copia eso ya resolvemos la de abajo hasta eso yo le tomo lista dime a ver vuelvo a tomar lista por favor chicos ¿no? a ver ¿Aldaz? presente ¿Ayauca? presente ¿Arteaga? presente ¿Barragán? presente ¿Bastidas? presente ¿Bosques? presente ¿Cantuña? presente ¿Arguan? presente ¿Rasi? presente ¿Cusme? presente ¿Díaz? presente ¿Erazo? presente ¿Falcón? presente ¿Ramboa? presente ¿Girón? presente ¿Dicta? presente ¿Luzuriaga? presente ¿Masache? presente ¿Mejía? presente ¿Merino? ¿Mieles? presente ¿Minaya? presente ¿Pero ahora sí estás Darlene y cuando te hice la pregunta nada que ver nada que ver para mí que te fuiste a algún lado porque se te hace la pregunta y ahí sí nada que ver ¿Pérez Brenda? presente ¿Piedra? ¿Piedra Axel? Sí, profe ¿Soleidy? presente ¿Presente? ¿Presente? Listo Voy a bajar la pantalla ¿No? Voy a bajar la pantalla y esto de aquí se va a desconfigurar creo ya bueno dice acá abajito mejor le voy a borrar a ver me imagino que ya terminaron esto 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 ya deben haber terminado ya dice menciona las actividades del sector primario que tienen más riesgo ambiental ¿Cuáles son aquellas que le causan más riesgo al medio ambiente? A ver ustedes mismos ¿Cuáles son? La minería La minería ponga ahí la minería la minería claro le causa mucho riesgo ¿Qué otra de las actividades del sector primario le causa riesgo? La deforestación Ya la deforestación muy bien porque estamos acabando con los suelos ¿No? La deforestación ¿Ya? Esas son las principales la minería la deforestación minería y deforestación listo entonces ya le tomé lista esta página quedó terminada y a usted todavía le faltan algunos minutos para poder salir a recreo entonces lo que va a hacer en esos minutos es de una vez ustedes van a subir esta página ahorita mismo ahorita ahorita como está terminada la suben le toman foto y ahorita mismo la envían al portafolio digital para yo este calificarles en la tarde para calificarles luego mejor dicho no en la tarde porque en la tarde hago otras cosas ya chicos eso es ya